en el plano local pues esta semana han habido diversas noticias la más relevante ha sido definitivamente la licencia de del ministro de la presidencia yo pensé que te iba a decir los nuevos detalles de la operación medusa para ti lo de macarrulla ha sido más relevante si tú me permite concluir la idea esa licencia fue tomada a propósito de los nuevos detalles de la operación creo que es una buena ocasión para hablar de la diferencia entre la relación de causalidad y la correlación entre dos temas efectivamente efectivamente pero me lo tienes que permitir el hecho más relevante de la semana ha sido la licencia de macarrulla para mí el hecho más relevante pero tenemos que irnos al origen el origen fue los nuevos detalles del caso operación medusa yo justamente lo que hice fue eso te pregunté para ti eso es más relevante fue una pregunta que yo no 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 yo no yo no yo no me subí yo te dije que me permitieras concluir la idea me permitieras concluir la idea al derecho o al revés vamos a caer en el mismo sitio el orden de los factores altera el producto ya ustedes saben ya ustedes están dando cuenta verdad la gente que no está viendo por dónde viene milicia y de cómo viene el programa lo otro es que tenemos nuevo ministro de medio ambiente que es eh miguel seara jaton y nuevo ministro de economía que espabeliza miguel seara jaton era ministro de economía ahora pasa al ministerio de medio ambiente y papeliza que es un destacado economista pues pasa a ser ministro de economía y papelera viceministro de economía efectivamente era viceministro de economía muy buen día don cristian cabrera hable rápido hoy que ya usted sabe lo que viene saludos ya para recogerme temprano no no yo lo veo bien así y yo recuerdo que mi hermano en un cuando yo estaba más pequeño hermano mayor un día estaba comenzando la universidad y eso y él que sabía cómo estaba la calle me dijo mira tú tienes clase hoy no vaya recógete así estoy yo hoy recógete no tú sabes que ayer ayer estaba ayer estaba en un sitio me preguntan yuri cómo está la calle y responde una gente que está lo de mí durísima durísima que eso depende de todo no si no 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 claro yo le pregunté la calle bueno o es malo efectivamente pero bueno eso es lo que hay aquí estamos buenos días no señorita milicien uribe plantea usted la no tú eres el coordinador no no yo planteé las noticias y ya yo solo te hice una pregunta los juicios de valor que puedan tener mis compañeros sobre estas noticias pues entonces eso es lo que la gente quisiera escuchar efectivamente como bien señala milicien lo que ha tenido mayor relevancia ha sido estas estas nuevas informaciones del caso medusa y las consecuencias que eso ha generado ahora sí que ha sido no pero no efectivamente y las consecuencias que ha generado evidentemente ha ampliado la magnitud digamos que ha tenido frente a la sociedad al momento de que el ministro de la presidencia tomara una especie de licencia que puede ser un poco cuestionable desde nuestra perspectiva porque es una decisión ambigua una decisión ambigua que no favorece creo que ni a su persona ni favorece tampoco al ejecutivo no pone el ejecutivo en una situación de complejidad de complejidad porque todavía deja eso ahí un poco vivo deja la llama encendida y eso evidentemente en momentos de crisis como el que vive la sociedad en sentido general y el gobierno en sentido particular no es no es positivo es lo que es lo que pudiera mencionar con lo demás con lo demás este caso medusa pica y se extiende y aquí está la gente como con unos saltimbancos tú te lo invito así como como corriendo por un lado saltando para otro yo hablaré de eso en mi comentario no sé qué piensa usted bueno yo realmente tengo también algunas acotaciones que voy a hacer en mi comentario no tanto en torno a las acusaciones que surgieron esta semana sino que yo me voy a ir y aprovecho para anunciarlo un poquito más para atrás y ver algunos pasos que dio el ex procurador general de la república que pudieran darnos luz sobre algunas de las cosas que les indica hoy el ministerio público bueno yo miro para atrás porque lo cierto es que hay que poner las cosas en contexto si nos vamos a referir por ejemplo al llamado de no mirar atrás del mandatario luis abinader hay que ponerlo en contexto a que él se refería y como relataba las tantísimas cosas pues que bueno no quiere que el de los catalanes adelante don francisco abur bueno yo he sabido de personas que nunca han sido llamados por la procura de la vida yo he sabido de personas que nunca han sido llamados por el ministerio público que nunca han sido digamos relacionados con el expediente y desde que se regó ese documento ayer empezaron a buscarse por si acaso de la cantidad de personas que hay mencionadas en esas 12.265 páginas la verdad es que sacando todas aquellas cuestiones que podrían llevar a la politización del tema sacando los prejuicios y yéndonos estrictamente a analizarlo como un expediente como otro expediente de corrupción como otro expediente dirigido instrumentado por el pepca me parece que es importante rescatar que amén del resultado que tenga y eso va a ser una responsabilidad importante de nuestra judicatura el expediente del caso medusa definitivamente va a ser un expediente que va a pasar a la historia con muchas con mucha tinta escrita en libros regada en páginas de libros el expediente medusa me parece que que va a pasar a la historia y va a marcar un antes y un después por varias razones porque hoy sólo vemos a quien se está acusando o a quienes se está acusando en plural pero las las menciones pero las menciones que hace ese expediente empiezan a allanar un poco el camino para los próximos expedientes que puedan salir me queda a ver que francisco hace su análisis siempre está como proyectando tú sabes siempre está como en tendencia de visión como que lo que viene lo que siento como que hay una información ahí no 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 es un tema de ver el comportamiento la tendencia y me parece que con este expediente se dieron pasos que criticables o no justificables o no cada quien tendrá su posición creo que más tarde lo vamos a ver se dieron pasos hacia hacia una dirección que no se había visto antes hay un antes y un después y esto no es un juicio de valor estoy siendo lo más objetivo posible lo más neutral posible en en la forma de evaluarlo creo que hay algo nuevo con este expediente y por eso digo la judicatura tendrá una responsabilidad muy grande de cómo lo maneja la judicatura no un juez no un tribunal la judicatura porque eso va a dar paso a nuevas y nuevas posiciones y nuevas y nuevos comportamientos que en el futuro podrá adoptar el ministerio público de cara a otros expedientes yuri enrique mira yo creo que antes de bueno primero saludar a don felipe vallejos darle la bienvenida bueno si ya felipe llegaste en un buen momento el debate ahora se pone bueno pero mira yo creo compañeros compañeras y amables televidentes y radio escuchas compañeres sí que el ministerio público no pudo ser más atinado al escoger el nombre de este caso operación medusa ahora que efectivamente he tenido la oportunidad de ver el expediente comenzar a leerlo es súper súper largo tiene exactamente como está dicho dos mil doscientas sesenta y cinco páginas 12 mil 12 mil y fue inclusive muy difícil yo lo tenía en el celular y tuve que pasarlo al ipad porque o sea para descargarse fue bastante tedioso es un documento bastante amplio y creo que hay un antes y después a partir de este caso en materia de lucha contra la corrupción y contra la impunidad que creo que es positivo a mí una de las cosas que más he lamentado de este caso es como de acuerdo a la acusación del ministerio público verdad presuntamente un dinero que debió utilizarse para algo tan justo como dignificar y humanizar el sistema carcelario en república dominicana que ya hemos hablado aquí está en unas condiciones de hacinamiento terrible porque la victoria que era una cárcel que idealmente fue pensada para dos mil reclusos ya hoy anda por cuanto más de siete mil según algunos datos que he visto un dinero terminó utilizándose para muchísimas otras cosas que no venían al caso y es lo que documenta el ministerio público pero además de un punto positivo en el sentido de cómo la persecución también avanza es un expediente señores que está muy bien documentado según lo que he ido viendo hasta ahora y creo que es una respuesta contundente que dio el ministerio público a tantas críticas a que es que no hay pruebas que mira que todavía que no han presentado ni pero fíjense cómo de manera estratégica este expediente fue sometido antes de que venciera el plazo final porque sobre todo mil dicen que en este expediente no hubo filtración a diferencia de los demás exactamente tardó mucho en filtrar sí exactamente y el otro elemento y creo que hay coincido con con guillén el sentido de cómo estamos tocando aristas que antes no se veían yo recuerdo cuando en este espacio se sentaba julio alberto martínez que él siempre me decía pero es que nada más se habla de la corrupción pública pero la corrupción privada bueno en este caso es el ministerio público está poniéndole nombres y apellidos inclusive empresas del sector privado que habrían aceptado presuntamente un esquema de corrupción yo creo que desde el punto de vista es un caso bastante complejo yo también lo estaré tratando con otra vista en mi comentario roselvis pero creo que efectivamente sienta un antes y después en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad algo que fue el pueblo dominicano que demandó y parece que el pueblo fue inteligente cuando pedía que al frente de ese ministerio público no hubiera personas de partido porque fíjate señores que hasta a un ministro de la presidencia y digo ministro y no hijo porque también parte de lo que pude hacer ayer es buscar palabras clave y el nombre del ministro no de su hijo aparece mucho en ese expediente cinco veces señala lo que tú sabes que a propósito de que tú señalas el tema de la humanización del sistema carcelario y yo revisando las declaraciones que dio llena line en las primeras audiencias del proceso cuando pues en instrucción y demás se le conoce la medida de coerción y esto encontré recordé precisamente en una ocasión que él decía a mí de lo único que se me puede acusar es de intentar cambiar el sistema carcelario de humanizarlo no y precisamente no entonces es por donde el asunto ha cogido un color caribeño miren jóvenes yo lo he visto usted demasiado culebro en buen dominicano nombre no sé por qué no sé qué es lo que está pasando milicen fue la que más maduro habló sobre ese tema pero pero de él usted pero no se le va a dar que usted está como tembloroso no sé miren hay varios temas que tomar en consideración o varios elementos donde se puede sacar conversación estamos hablando de un expediente de 12 mil 275 páginas por lo menos es lo que se ha conocido públicamente lo primero es que las informaciones que en principio fueron analizadas conversadas durante toda esta semana hay que decir que vienen por filtraciones en alguna medida controladas sólo se conoció algunos detallitos en principio que fueron filtrados precisamente coincidía con muchos de esos periodistas que dice el expediente yanganain supervisaba o vigilaba permanentemente no sé qué es espionado no sé qué es que está culebro cristiano ahora qué es que está culebro ahora no pero está bien o sea el término que tú lo espiaba está correcto está entonces a eso a eso reitero la coincidencia no sé a qué se deberá no sé sabes quizás un elemento que no tenga relevancia en este caso pero está verdad está la coincidencia entre los que filtraban y los que precisamente estaban ahí en el expediente como como espiados por yanganain rodríguez qué pasa ahí eso es sólo una arista del del de este caso por otro lado está la implicación de gente del gobierno que es un tema que llama bastante la atención porque yo creo que también fue responsable la actitud de lizando macarro ya de licencia creo que no tenía que renunciar por lo menos esta etapa del camino independientemente de que bueno sus acciones etcétera mientras tanto una licencia creo que es válida y luego el presidente que ejecute lo que entienda igual macarrulla a mi juicio no vuelve a esa posición no vuelve a esa posición ninguno de los funcionarios que han tomado licencia en este gobierno entonces yo creo que yo creo que yo creo que macarrulla no vuelve a esa posición y hay que tomar en consideración esto porque estamos hablando de una figura que servía de gran enlace al sector empresarial que algunos incluso dicen que sería una representación del sector empresarial y en ese expediente hay muchos apellidos bastante sonoros y relaciones familiares con tradición con familias tradicionales de la república dominicana que en alguna medida puede eso generar algún tipo de dudas y cuestionamientos sobre el tema no necesariamente implicación porque también así como creo lo uno creo lo otro el hecho de que estén mencionados ahí no implica que van a ir presos no implica que van a negociar y colaborar y tampoco necesariamente tengan que colaborar para para salir de ese orden y también hay que también tomar en consideración el elemento de cómo mucha gente que estaba en alguna medida en principio en ese expediente si ha colaborado y ha permitido las presunciones claro que hace el ministerio público todo lo que hace el ministerio público por lo menos lo que he podido leer en la teoría del caso son presunciones pero hay el ministerio público en términos reales bueno le tocará en el caso hacerlo ahora va a iniciar el juicio a la prueba en alguna medida que la fase preliminar lo que el ministerio público ponga ahí hay que tomarlo de referencia porque hasta ahora lo que se ve una serie de presunciones y eso pero a donde voy con esto es que hay muchas conjeturas puestas sobre la mesa y es a lo que debilita el expediente y eso no es positivo y eso bueno y entiende en alguna medida el ministerio público porque basa su ejercicio en testimonios se habla mucho de transacciones efectivos no tiene forma de cómo probar una transacción efectivo y eso puede dar espacio a libertad de mucha de la gente implicada en eso que no es necesariamente lo más positivo cuando se habla de que hay un culpable señalado y hago así entre comillas quienes escuchan por eso lo menciono porque quienes no escuchan no quienes no se escuchan no saben lo que estoy haciendo entre comillas hay gente que son culpables ya prácticamente según la teoría del ministerio público y con la fortaleza que pueden tener en esas pruebas los casos que están mediatizados sí son culpables los que metieron preso por sospecha también son culpables hay un abanico de elementos que tienen que ser analizados porque ese ese coco tiene mucha agua yo primero que nada buenos días gracias primero la gente tiene que recordar que esto es una parte la contraparte de los acusados pero lamentablemente la prensa también tenemos culpa aquí los periodistas de que se trata el expediente como si fuera la verdad final y por ende si es la verdad final y absoluta entonces la gente lo toma como la sentencia definitiva ya todos los implicados están están sentenciados no estoy quitando de responsabilidad ninguno porque sólo lo se determinará en el juicio de fondo sin embargo creo que tener mucho cuidado con el lenguaje que se emplea sobre todo a medios de comunicación que he visto muchos titulares diciendo fulano de tal se robaba o se quedó con 160 millones producto del soborno de tal o cual obra eso es grave porque es simplemente una acusación o sea es presunto es presumible como ustedes quieran ponerle no es la verdad definitiva y eso hay que tener mucho cuidado lo segundo que yo le pediría al ministerio público que ojalá se pueda ahorrar este espectáculo que ofreció los primeros meses del gobierno de luís abinader cuando traía a las personas que estaban presas como si fueran delincuentes perseguidos durante meses o que estaban prófugos porque son personas comunes y corrientes que están siendo acusados y que el juez ha dictaminado que tienen que ser apresados como tal yo creo que la la dignidad de las personas por encima de cualquier situación indecuosa que esas personas hayan realizado es parte fundamental de la misma palabra que aquí hemos utilizado que es la humanización del sistema creo que hay que tener mucho cuidado con esa parte y en tercer lugar pienso que en un país donde nadie renuncia el pedido de licencia es simplemente una forma más elegante de decir me voy porque esto es una situación muy delicada creo que el ministro macarrulla no hubiese pedido licencia si solamente hubiese aparecido el nombre de su hijo en el expediente creo que de antemano ya estoy suponiendo aquí él ya sabía o se olfateaba que su propio nombre aparecía en ese expediente y por esa razón era natural que diera un paso al costado estoy de acuerdo con el equipo aquí o con la mayoría de ustedes que el macarrulla no volverá a ser ministro de la presidencia porque esto va para largo es un expediente de 12 mil páginas era un proceso que probablemente dada la cultura legal de la república dominicana y de muchos otros países esto no verá la luz al final del túnel ni siquiera cuando este periodo constitucional termine así es mira yuri y felipe olalis buen día buen día chicos brevemente yo el caso de en este caso que realmente ha sido uno de los casos más comentado en la semana uno de los casos más que se ha visto más en nuestro país y creo que en el mundo entero simple y llanamente es tocar un punto importante que creo que me dicen lo lo decía ahorita y es que aquí hay algo definitivamente bueno en ciertos aspectos y es que cuando hay un corrupto también hay un corruptor creo que nunca se había vinculado tanto nombres directamente aunque sean presunciones pero eso también deja un hito una marca aquí en nuestro país de que el simple hecho de que empresarios con renombre con mucho bastante renombre empresarios personas conocidas lamentables pero ver como también hay un ministerio público que está indiferentemente poniéndole la cara y el nombre a personas ocultas que siempre han estado ahí porque para que haya corrupción necesita haber corruptores y el sector privado lamentándolo mucho es parte fundamental de todos los temas de corrupción en nuestro país creo que es un gran avance creo que al igual que como han dicho la mayoría el ministerio público hay que darle hay por lo menos hasta el día de hoy hay que dársela hay que dársela hay gente mezquina pero hay que dársela definitivamente mira yo quiero un poco referirme al planteamiento de felipe en el sentido del papel de los medios de comunicación eso es un debate que realmente tiene mucho tiempo la llamada mediatización de la justicia y aquí ha sido poco en países como España la va a tener toda la vida exactamente porque ahí para que ustedes sepan hay derechos fundamentales que entran en conflicto es cierto el sistema penal en república dominicana está estructurado sobre la base de la presunción de inocencia y además en la constitución dominicana el estado de derecho está exactamente y en la en la constitución dominicana se le da también el carácter fundamental a derechos como el derecho al buen nombre al honor a la imagen a la intimidad y a la dignidad de las personas pero también hay un derecho a la información y fíjense que ni siquiera estoy hablando del derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento estoy hablando del derecho a la información sobre todo cuando se trata de hechos que tienen que ver con los fondos públicos porque aquí de lo que se trata es de acusación a personas que presuntamente habrían usado fondos públicos más de 10 mil millones de pesos para festinarlo en corrupción en soborno en intenciones políticas y hasta en remodelaciones de villas entonces esto es lo que se trata no obstante decir que aunque la fiebre no está en la sábana para mí el problema aquí no es que los medios estén publicando información yo creo que eso es parte de su labor y repito es un derecho fundamental el problema aquí es que tenemos que ir mejorando las formas y coincido con Felipe coincido con Felipe coincido con Felipe en el sentido de que los medios tenemos que acostumbrarnos a hablar de presunto de supuestamente y hablar de según el ministerio público porque efectivamente el ministerio público no tiene la verdad absoluta independientemente de los criterios de los criterios exacto y presuntamente porque es cierto señores de hecho hemos visto casos muy grandes que van a la justicia y los tribunales finalmente terminan fallando en contra de la teoría del caso que presentó el ministerio público eso sucede aquí mucho es lo que planteaba Cristian porque solamente se puede condenar a una persona cuando hay una prueba legal y legítima sobre el hecho que se le imputa lo irrevocablemente juzgado sobre el hecho que se le imputa que decía Cristian bueno hay una serie de conjeturas que se realizan en ese expediente basadas en una serie de transacciones digamos fuera de los mecanismos rastreables yo puedo venir aquí y decir que yo te di un dinero pero si no hay prueba de eso aunque sea mi testimonio únicamente no hay prueba el testimonio no tiene la niña fuerza de un documento legal no hay prueba pero por eso es que los corruptos usan el dinero en efectivo porque ustedes creen que lo piden en efectivo el dinero es por eso porque no se puede rastrear pero eso es parte de lo mismo pero díganme si no es la verdad pero no estamos diciendo que no no estamos diciendo que no está hablando acerca de la dificultad probatoria que hay en relación a esas transacciones efectivamente efectivamente porque usted no puede condenar a una persona si usted no tiene una prueba sobre el hecho pero que el ministerio público no condena pero si el ministerio público sabe que se le entregaron dos millones de dólares a una senadora mexicana para una campaña política del ex procurador ¿qué tú quieres que el ministerio público haga que se quede en un ex procurador? pero es que yo no estoy diciendo que no yo propongo una cosa señores ayer le ha salido una información donde se decía que unos empresarios le fueron entregada a la casa de Jan Alain Rodríguez 160 millones de pesos en funda negra en funda negra dime tú ¿cómo tú vas a aprobar eso? pero menos que ella tenga la cámara de la casa la prensa la prensa lo trata de forma digamos informativa yo estoy aquí yo soy periodista yo soy defensor de la información y de la libertad de prensa pero hay parte de la prensa que lo trata como un hecho probado entonces la gente en un país porque también hay mucha gente en los medios que no es periodista profesional ni ética y desconocerá esto en una sociedad donde la comprensión de lectura digamos tenemos que mejorarla profundamente la prensa tiene que jugar ese rol de ser muy delicado en la información que está entregando porque al final de cuentas son personas por más que me caiga mal por más que haya sido un prepotente en su gestión por más que haya linchado moralmente a la actual procuradora en una en esas contradicciones o paradojas de la vida que ahora le toca ser a ella quien lo persiga judicialmente por supuesto entonces en ese sentido creo que ya quedó en la mente de la gente que este hombre recibió 160 millones de pesos no estoy diciendo que no ocurrió lo que pasa es que es tremendamente difícil probar que una persona fue y te entregó un dinero en efectivo donde sea que fuera el caso pero yo creo que también y mire ayer tuve una conversación bien interesante con Nanfi Rodríguez que es abogado y que es experto tanto en derecho constitucional como también en derecho de prensa y él decía que más que refutar a los medios y yo estoy de acuerdo con el llamado que hace Felipe y lo segundo creo que sí que tenemos que tratar estos casos con mayor profesionalidad y responsabilidad para no vulnerar derechos fundamentales pero él decía que él también le llamaba la atención como hay abogados que su estrategia judicial se basa sobre una estrategia mediática incluyendo la misma defensa de Jan Alain que vive publicando comunicados a cada rato en los periódicos muy caros y pagados entonces también hay que ver cómo porque aquí realmente con todos estos casos lo que hemos visto que muchos imputados prefieren estos abogados que tienen un alto perfil mediático que tienen lo que se llama buena prensa e inclusive pagan más caro cuando el abogado además del conocimiento judicial te garantiza eso ¿por qué será? te garantiza eso ¿por qué será? pero es que pasa algo y hay que tener eso claro eso no depende ya de quién es la persona imputada o quién es el abogado hay casos por cuya naturaleza son casos mediáticos y eso no está en mal y que el órgano persecutor es el que lo mediatiza y eso no es una decisión por ejemplo Odebrecht o Odebrecht recordemos como Jan Alain mediátizó Odebrecht convocó a la prensa para ir a prensar a los imputados eso fue un caso mediático ¿quiénes obtuvieron? ¿quiénes obtuvieron? como ahora mismo también como ahora en este mismo caso como ahora mismo también que obtuvieron los filtrados pero mira oye la data en el pecho Cristian porque tú sabes lo que hizo el ministerio público depositó eso a la medianoche Cristian ¿es cuál? este expediente este expediente 15 minutos antes de las 12 de la noche no, no hizo una rueda de prensa como Jan Alain perdón, perdón el caso Medusa una cosa es que tú deposites un documento y otra cosa es que el documento porque el documento que se ha filtrado en un documento físico no fue ahí que se entregó no fue una rueda de prensa que convocaron y le entregaron en la mano no fue una rueda de prensa sobre este caso pero está bien es que no necesita ver una rueda de prensa para ver filtración de un documento no necesita ver una rueda de prensa para eso existe el santo whatsapp y el santo telegram y el santo signal o sea la realidad es que no se necesita una rueda de prensa porque tú entregas y ven un documento de 12.275 páginas pero estemos claros en algo Cristian tanto el ministerio público en algún momento no estoy diciendo específicamente en este caso en algún momento ha filtrado medidas solicitudes de adopción de medidas cautelares es decir de medidas de coerción ha filtrado acusaciones ha filtrado entrevistas a testigos también en diferentes casos claro como lo han hecho los abogados de la parte de la defensa conforme a sus intereses conforme a sus intereses entonces ¿qué pasa? lo que decía ya con esto terminó Roselvis lo que decía inicialmente la mediatización de un proceso puede depender de las partes puede depender de los abogados o del ministerio público puede depender de la voluntad de quien se está defendiendo puede depender de la naturaleza del proceso pero a veces depende del interés que la sociedad y los medios le pongan a un caso aunque no sea de alta trascendencia porque hay casos de violaciones de asesinatos de homicidios de diferentes tipos mira el caso de los Rosarios la sociedad decidió y los medios decidieron ponerle atención a ese tema perfectamente pudieron no hacerlo hay casos de violencia de género hay casos de incesto que lamentablemente se han producido en la República Dominicana y que la sociedad es que decide ponerle atención a esos casos y se mediatizan entonces siempre hay que ir viéndolo caso por caso hay que ir viendo las situaciones de manera particular y específicamente en este caso que estamos viendo ahora cuya acusación se depositó recientemente la naturaleza de las imputaciones que se están endilgando en este documento además de la posición que ocupó en el tren gubernamental tanto la figura principal como los demás que acompañan al ex procurador en condición de imputados pues revela la necesaria trascendencia de este caso para la historia y para la sociedad en general yo estoy muy de acuerdo con eso que plantea Francisco sin embargo hay que decir que yo conozco de primera mano como dice Millicent equipos de abogados que basan su estrategia porque independientemente del interés que pueda generar o tú mencionabas por ejemplo el tema de los rosarios por la cantidad de gente que hay hay un sentido noticioso que tiene que es la dispersión geográfica por la cantidad de gente la proximidad etcétera eso le da el matiz de noticioso pero ciertamente nosotros sabemos que hay abogados que se sientan y entre sus principales estrategias elaboradas y planificadas está exponer mediáticamente para influir en la opinión pública y lo que consecuentemente eso genera en el juez en el juez claro eso además de que como usted dice hay temas que conllevan eso si tú quieres si tú quieres si tú quieres en esta dirección entonces estos están en tantos mil dólares normal 150 mil dólares sabemos que cuesta dinero vámonos vámonos con la gente Humberto también